Y ya abren las compuertas y están en carrera el Tio Mingo dominando. En los primeros 100 metros despega un cuerpo chilenito adentro para el segundo lugar a uno. Multímetro en el tercero, a dos en el cuarto, afuera está Omar Alejandro. En la primera curva el Tio Mingo, cabeza al frente, chilenito le ataca adentro en el segundo, a cinco multímetro en el tercero, a dos. Cuarto Omar Alejandro, a tres en el quinto, el Encantado, más atrás, Little Frankie Boy con Carboncillo, luego Bailarín y último, Robles Temible entrando en la recta lejana. La lucha es tremenda, chilenito media cabeza al frente, el Tio Mingo en los mil metros ataca y se empareja a diez cuerpos en el tercero, Omar Alejandro, a dos. Para el cuarto luchan el Encantado y Multímetro, la lucha es tremenda en los 800 chilenito, domina ahora por medio cuerpo el Tio Mingo para el segundo lugar, a diez en el tercero, sigue Omar Alejandro. Están acercándose ahora al poste de los 600 chilenito, tres cuartos de cuerpo en la delantera, el Tio Mingo al segundo, a siete, Omar Alejandro en el tercero, a cinco. Para el cuarto el Encantado, el paso es bárbaro, están caminando el Tio Mingo y chilenito que domina por dos cuerpos, Omar Alejandro. Afuera pasa al segundo y viene con fuerza entrando en la recta final, Omar Alejandro se empareja con chilenito y ya lo domina. Aquí en los 200 metros finales sigue dominando Omar Alejandro por cinco Robles Temible. Ahora pasa al segundo lugar, faltando 100 para el final, Omar Alejandro, cuatro cuerpos al frente y el triunfo asegurado ganó por tres y medio. Omar Alejandro para el segundo, otro más para Robles Temible, el resto atrás con el Tio Mingo en la última posición.